Consejero Quip Espadas, muy buenas noches, gracias por esta comunicación y le preguntaría, ¿se está abaratando la consulta con estas decisiones? A ver, el tema es que no hemos llegado a ese punto, justamente es la razón por la que no estuve de acuerdo con el proyecto que se aprobó, que pospone indefinidamente algunos términos dentro de la consulta. Es decir, de acuerdo con el acuerdo que dicta el ministro ponente de la controversia constitucional en la Corte, el INE no puede hablar hoy de un déficit presupuestal porque no hay certeza sobre la realización de la revaloración de mandato, no hay certeza legal. Es decir, para quienes vemos las noticias, para quienes estamos adentro, podemos pensar que es más o menos probable que se haga la consulta, pero lo cierto es que legalmente hoy no está definido que vaya a haber consulta popular y en consecuencia, nos dice la Corte, no habiendo esa necesidad de egreso, no hay un déficit en el presupuesto. El acuerdo que se aprobó se motiva en un déficit presupuestal que aún no ha nacido, vamos a decirlo así. Claro, porque hasta el 2 de febrero sería realmente cuando concluye la revisión de firmas y que ya se enfrentarían ustedes a la determinación de convocar a la consulta. Efectivamente, ese sería el momento en el que se sabría a ciencia cierta si va a haber una consulta popular y en consecuencia, y eso también nos lo dice la Corte en voz del ministro ponente, el momento en el que la Corte ya estaría en condiciones de resolver el fondo de la controversia, para lo cual no hay un término. Consejero, se están mezclando muchas discusiones, la política, la legal, la ética, ¿dónde debería sentarse toda esta polémica que hay alrededor de la consulta? Bueno, recordemos que las leyes son grandes acuerdos sociales, y en ese sentido me parece que hay que apegarse a la ley en primerísima instancia. Creo que en la medida de lo posible hay que tratar de despegar este proceso de desacuerdos políticos concretos, o un poco más amplios, que pueda haber entre las diferentes autoridades, en este caso el Instituto y la Cámara. El que ha habido entre el presidente y el INE y la Cámara, ¿no? Efectivamente, esto no es sencillo, hay una situación conflictiva, hay un, lo dije en el Pleno, no tengo por qué dejar de decirlo ahora, hay un embate en contra del Instituto, al que se presenta asfixiar económicamente, y eso sí me parece que es algo que se tiene que superar en este proceso institucional. Ni siquiera se han discutido algunas de las propuestas que hicieron otros de los consejeros, como la de, pues, la posibilidad de no usar el papel de seguridad, la de suspender el conteo rápido, en fin, una serie de medidas que, pues, fueron ahí escuchadas en la sesión. Bueno, entre otras cosas, esta misma suspensión y no suspensión que dicte el ministro sobre la controversia constitucional, dice que los ajustes presupuestales deberán hacerse una vez que sea un hecho jurídicamente cierto la realización de la revocación de mandato. También quiero decir que, contra lo que se puede pensar, medidas como esta no abaratan significativamente el proceso. Los conteos rápidos de los seis estados donde va a haber elección local van a costar aproximadamente 600 mil pesos. En tanto que, ¿cuál fue la otra propuesta que me preguntó? Bueno, de las muchas que... El papel de seguridad. Exacto. A ver, una boleta electoral cuesta en el orden de los 70 centavos. Si elimináramos todo el costo, estamos hablando de algo menos de 70 millones de pesos, no impacta en el enorme costo del proceso. El gran costo de este proceso es la capacitación de ciudadanos para desempeñarse como funcionarios de casilla. Y eso es por mandato legal. Muy bien. Consejero, ¿en qué poner la atención en las próximas semanas? ¿Hay posibilidad de que se acerquen posiciones? Bueno, a mí me gustaría mucho que pudiera haber una salida negociada, aunque el Instituto tiene pocos instrumentos ya. Es decir, algo que pudiera garantizar la realización de la consulta sería, por ejemplo, que la Cámara modificar el presupuesto o que la propia Secretaría de Hacienda dictara una ampliación. Cosas de esta naturaleza que hemos visto en el pasado y que me parece que serían muy pertinentes el día de hoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estas precisiones, consejero. Ya estamos en comunicación porque se viene gran discusión y polémica en las próximas semanas sobre el tema. En efecto. Y muchísimas gracias por permitirme hablar con su auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues así esta consulta. ¿Dónde hubo otra consulta?